A los agricultores les gusta hablar de agricultura. Llega la cita agrícola más importante. Llega Expolevante, los días 27, 28 y 29 de abril. Una feria en la que los protagonistas son los agricultores. Expolevante, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso, Ayuntamiento de Níjar. Llega la cita agrícola más importante. La primera pregunta se la vamos a hacer a Ángel. ¿Qué es Planet Hair? Sí, buenos días. Planet Hair es proveedor líder de productos biológicos naturales, respaldados científicamente y con rentabilidad comprobada para el agricultor. Nosotros operamos a nivel mundial a través de subsidiarias, distribuidores y acuerdos de suministro con los principales socios de la industria. Comercializamos diversos productos, pero nuestra basa, nuestro principal buque insignia es un producto denominado Proact, que es un biostimulante. Y a María Ángeles le hemos preguntado, si lo he apuntado bien, ¿qué es Proact? ¿Proact? Proact. Proact es un biostimulante ecológico que se basa en la tecnología Harpin Alphabeta y actúa activando diferentes rutas señalizadoras dentro de la fisiología y del metabolismo de la planta. ¿Cómo aparecéis en Almería, Ángel? Sí, bueno, nosotros con Proact, bueno, ya había demostrado excelentes beneficios en diversos cultivos, en el Mediterráneo, en países de hortícolas exportadores importantes como México, algunos más de América Latina. Y en el caso de España, solamente habíamos estado comercializando el producto en la zona de Levante, en el caso de los cítricos, frutales, arroz. Pero bueno, nosotros ya, a partir de casos de éxitos en hortícolas de invernadero, en otros países, hemos decidido incorporar el biostimulante al campo almeriense, porque sabemos de su eficiencia agronómica y rentabilidad que ofrece al agricultor. María del Mar, ¿en qué cultivos estáis utilizando este producto? Pues nosotros ahora mismo, como ha comentado Ángel, teníamos mucha información, una base científica y de investigación muy gruesa en otros cultivos, también en hortícolas, en otros países, en otras regiones en las que trabaja Plan Gelker, y estas dos campañas se han realizado más de 10 ensayos con repeticiones, en la costa de Granada y en Almería específicamente, para volver a comprobar sus beneficios en cultivos hortícolas, y ahora mismo está implantado en pepino, en tomate, en pimiento, en melón, en sandía, en calabacín, y hasta en cultivos subtropicales como el aguacate y el mango. Prácticamente estáis copando todo lo que se cultiva en la provincia. Exacto, sí, los beneficios de prueba son aplicables y son rentables en todos los cultivos hortícolas, y serían, pues, incremento del desarrollo, mayor cuajado, color, precocidad, así como una mejor poscosecha también, conservación de los frutos una vez cosechados. Pues Ángel Marín, director de Plan Gelker, y María del Mar López, directora técnica, os agradecemos vuestro paso por los micrófonos de Agorradio, nos veremos estos días en la feria, y tendremos seguramente oportunidad de hablar más largo y tendido de este maravilloso producto. Gracias, encantado. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, ya saben ustedes, seguimos trayéndoles toda la información cuando así acontezca, mientras le cedemos el control de la nave a nuestro compañero Miguel Ángel Santiago. A los agricultores les gusta hablar de agricultura. Llega la cita agrícola más importante. Llega Expo Levante, los días 27, 28 y 29 de abril. Una feria en la que los protagonistas son los agricultores. Expo Levante, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso, Ayuntamiento de Míjar.